¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? Bueno, vos te ponés como un ministrista y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plim Plim. No lo puedo creer. ¿Qué cosa? Es tremendo. ¿Qué? Pará, pará, no lo puedo... A ver, cantá el feliz cumpleaños, digá. Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz, y con un alfredito hizo fuerte. Ah, que está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. No me hace nada esto.